Martín, ¿estás online? Sí, estoy online. ¿Y ya me enviaste el e-mail? Ah... ¿el e-mail? Sí, ya te envié el e-mail. Muy bien. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en vivo y en directo y en la clase de hoy vamos a explicarte estas palabras, estos vocablos, estos giros que se usan muy a menudo en el mundo de internet, que no son palabras propias del español. Así que en el video de hoy vamos a presentarte ¿cuántos? 15. 15, así es, 15 extranjerismos que se usan en el internet. Bueno, antes que nada quiero comenzar explicándote qué cosa es un extranjerismo. Un extranjerismo es simplemente una palabra, un vocablo, un giro de otros idiomas que se usan en el español. Por ejemplo, puede ser un extranjerismo que viene del francés, que viene del inglés, como en el caso de hoy, o del italiano, del portugués, del árabe, etc. Así que cualquier palabra que no sea procedente de la lengua española y que se use en el mundo de habla hispana es considerado un extranjerismo. Bueno, también quiero invitarte a ver mi video en YouTube, hay videos que he realizado sobre este tema, sobre qué es un extranjerismo, sobre los extranjerismos, sobre los galicismos, sobre los anglicismos... italianismos... italianismos... italianismos también, así es, así que si quieres saber más sobre los extranjerismos, estos extranjerismos específicos, te invito al canal de YouTube, tienes que suscribirte y tendrás acceso a todo las clases de manera gratuita. Bueno, sin más, vamos a iniciar con nuestra lista de hoy. Tenemos una lista aquí que hemos preparado para ustedes, luego vamos a compartir esta lista seguramente en los comentarios debajo. Bueno, primera palabra... Online. Online quiere decir estar en línea o... Conectado. Exacto, conectado, en línea, en red. Ajá. Y luego... E-mail. Correo electrónico. Ya. Spam. Bueno, quiere decir un correo no deseado o correo basura también. Sí. Playlist. Quiere decir lista de reproducción. Ajá. Y también tenemos link. Enlace. Ajá. O vínculo. También download. Quiere decir descargar. Ajá. Like. Me gusta. Así que dale like a este video. Share. Compartir. Ajá. Comparte este video si lo estás viendo. Ajá. Live streaming. Bueno, live streaming quiere decir, se refiere a realizar una transmisión o también una transmisión en directo. Como esta. Nosotros estamos haciendo un live streaming. Es decir, una transmisión. En vivo. En vivo. Así es. Post. Publicación. Ajá. Log in. Iniciar sesión. Log out. Bueno, cerrar o terminar sesión. Web. Página o conjunto de páginas. Ajá. Upload. Upload. Colgar o subir. Ajá. Generalmente se usa este verbo para referirse a algún archivo. Puede ser una imagen, un video. Un audio. Un audio. Así que cuando se dice aulop se puede traducir en español como colgar o subir. Ajá. Sí. Y finalmente password. Contraseña. Ajá. O clave también. Sí. También puedes decir clave. Bueno amigos, estos son los 15 extranjerismos que Hannah nos ha ayudado. Son extranjerismos que se usan mucho en internet y son, en este caso específico, también son anglicismos ya que todas son palabras que provienen de la lengua inglesa y que muchos hispanohablantes utilizamos día a día. Así que por ello la importancia de este video, si quieres aprender estos extranjerismos y los quieres utilizar y no recuerdas la palabra exacta en español pues no dudes en utilizarlos ya que lo importante es comunicarte y hacerte entender ¿verdad? Exacto. Exacto. Y bueno amigos, si quieren practicar pueden escribir debajo usando algunas de estas expresiones de internet, de tecnología y ya esperamos que este video haya sido útil para ustedes. Exactamente. También queremos hacerle un anuncio, un inciso aquí. Esta semana vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a estar anunciando, abriendo otra vez el club de conversación para el mes de noviembre que ya viene muy rápido. Así es amigos. Entonces, atentos para el anuncio. Así, atentos al club de conversación de español real que vamos a estar abriendo las inscripciones en estos días, esta semana. Y el club es una oportunidad para practicar conversando en español con otros estudiantes de todos niveles, de todas partes del mundo. Entonces es buen método de practicar tu conversación y sí, hacer preguntas y todo ese tipo de cosas. Así es. También en el club de conversación tendrás acceso al grupo secreto en Facebook y podrás ser parte de este grupo exclusivo ya que hacemos videos exclusivos solamente para los miembros. Ajá, exacto. Bueno amigos, es todo para hoy y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Saludos! ¡Eñe!